¡Dale María! Toma tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Para ti María Isabel Chicas del coro Ánimo gente, ¿cómo se le están pasando? Ya saben, todos los viernes por aquí nos vemos Suscríbase al canal Chihuahua Gloria Anguiano Para que se vean bailares Ándale pues, seguimos María Isabel Dice La luna fue caminando junto a las olas del mar Tenía celos de tus ojos y tu forma de mirar Toma tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Toma tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Chiririrí, polom pom pom 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 Para ti María Isabel Chiririrí, polom pom pom Chiririrí, polom pom pom